¿Qué es el objetivo de estudiar la asociación entre temperaturas y bajas laborales en el tiempo, en los últimos 30 años, y en el espacio, en 48 provincias de España? Concluimos que ha habido una adaptación de los trabajadores al calor y frío extremos, pero que todavía son necesarias medidas preventivas para los grupos de trabajadores más vulnerables. ¿Qué es el objetivo de estudiar la asociación entre temperaturas y bajas laborales en el tiempo, en el primer periodo que estudiamos, que fue del 1989 a 1999? Y esta cifra descendió a 13% en el último periodo más reciente, de 2015 a 2019. Este descenso se tradujo en que el porcentaje de accidentes que se pueden atribuir al calor descendió de un 5% a un 3%, o en números reales de 32.000 bajas laborales al año a 17.000 bajas laborales al año en 2019. Creemos que un factor relevante a la hora de disminuir el riesgo de bajas laborales por calor extremo fue la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a finales de los 90, porque fijó estándares mínimos de seguridad de los trabajadores en su puesto de trabajo y también fijó una supervisión constante de sus condiciones por medio de la inspección del trabajo y de seguridad social. Además, en las últimas décadas, el porcentaje de trabajadores en el sector terciario o de servicios ha aumentado de manera progresiva en desmedro de otras industrias de trabajadores más expuestos a las temperaturas exteriores, como son la agricultura y la construcción. Finalmente, creemos que el aumento en el logro educativo de la población ha tenido un impacto positivo al disminuir el riesgo de bajas laborales durante tiempos de calor extremo. Nuestros resultados indican que los trabajadores más vulnerables al calor extremo son los trabajadores hombres de menos de 35 años y con escasa experiencia en su puesto de trabajo, menos de un año, y sobre todo los que trabajan en agricultura y hostelería. Los grupos más vulnerables al frío son las personas mayores de 55 años y las mujeres. Sin embargo, el impacto del frío extremo sobre las bajas laborales es mucho menor que el del calor, aumentando el riesgo de baja laboral solo en un 4%, frente al 13% en el último periodo estudiado. La hostelería en España es un caso bastante particular. Se caracteriza por empleos bastante precarios, una escasa regulación de las condiciones de trabajo y jornadas muy extensas. Junto a esto, físicamente es un trabajo muy demandante y se trabaja de manera más intensa durante la temporada más cálida del año. Junto a esto, es importante destacar que en las últimas tres décadas la proporción de hostelería en el total de trabajadores de España ha ido en aumento y por lo tanto esto los ha convertido en uno de los grupos afectados y más vulnerables a las temperaturas actualmente. Encontramos que en las provincias españolas con mayor porcentaje de adultos con educación superior el riesgo de vulnerabilidad o de baja laboral bajo calor extremo fue menor. Esto puede deberse a varios factores. Uno de ellos es que en provincias con mayor nivel educativo hay mayor oferta de trabajos cualificados. Por otro lado, las personas con mayor nivel educativo pueden tener más herramientas para reconocer los riesgos asociados al calor y más herramientas para prevenirlos. Y finalmente, en estas provincias suelen tener más recursos socioeconómicos y una mejor salud subyacente de la población, lo que también ayuda a disminuir la vulnerabilidad al calor en general. ¿Cuál es el problema de la pandemia? Creemos que uno de los principales mecanismos que vinculan a las temperaturas con los accidentes laborales es la peor calidad del sueño durante épocas de calor extremo. Y la menor duración del sueño por la noche, sumado a niveles de deshidratación y una mayor fatiga del trabajador, disminuyen las competencias cognitivas y el desarrollo psicomotor y conllevan a una mayor probabilidad del trabajador de cometer errores y estar menos alerta a posibles peligros en su lugar de trabajo. ¿Cuál es el problema de las temperaturas en las que se producen menos accidentes o bajas laborales está alrededor de los 10 y 12 grados Celsius? Esta temperatura es bastante más baja que la óptima para otros resultados de salud como son mortalidad o hospitalización. Creemos que esto es porque los trabajadores están en constante movimiento y desarrollando esfuerzo físico, por lo tanto el umbral de comodidad de temperaturas es menor que las personas que están en reposo. ¿Cuál es el problema de las temperaturas en las que se producen menos de las temperaturas? Las provincias con un porcentaje mayor de bajas laborales atribuibles al calor fueron Islas Baleares y Murcia, que tuvieron alrededor de un 6% de bajas atribuibles a las temperaturas, que es el doble de la media nacional, que solo llega a un 3%. En cambio para el frío, las provincias más vulnerables fueron Ciudad Real y Toledo, pero solo llegó a un 1,3% las bajas laborales atribuibles al frío. Gracias. 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 Gracias.